En este nuevo capítulo de Encuentro Cuervo, te presentamos al cordobés que llegó para ganarse a puro corazón y guerra, el cariño de los cuervos. Hoy te presentamos al campeón de América, Julio Alberto Bufarini. Bueno Bufa, bienvenido al primer programa de Encuentro Cuervo, primero agradecerte por las instalaciones, por tu casa, por invitarme a que podamos hacer el programa, siempre me trae suerte, en cada programa o emisión que estoy, me das una mano y arrancamos con vos. Sos una especie de cabra, te pido disculpas por los chicos, por el productor, por Ale, que sé que tuvieron la heladera revisando. Sí, no, tranquilo, se cambiaron todo. Estaban invitados, así que no hay problema. Sí, sí, que se sientan como en su casa, así que no hay problema. Bufa, mirá, Copa Libertadores, como primera pregunta arrancá por el final, que es, bueno, la deseada copa, todo lo que viviste, las emociones, cuéntame lo lindo, aquello que no se vio, lo que pudiste disfrutar. Sí, bueno, primero agradecerle por haberme puesto primero en el programa de ustedes, así que, bueno, bienvenido, ojalá que le vaya muy bien. Y, bueno, el tema de la copa es increíble. A medida que van pasando los días, el tiempo, uno va cayendo en lo que consiguió. Toda una vida estuvo el hinchas a Lorenzo tratando de conseguir esta anciana copa y hoy ser parte de esa historia es algo que no tiene precio. Es algo que lo viví siempre, lo soñé siempre, digo, perdón, y, bueno, hoy tenerla es algo que no me lo voy a olvidar más, así que, bueno, tratar de disfrutarlo al máximo. Metiéndonos un poco en lo que fue la final, porque eso sí, ya el ambiente de esos 15 días era realmente histórico. Hoy hablábamos con Ale haciendo la producción. ¿Qué pasaba por la cabeza de un jugador de San Lorenzo en el momento que se enteraba que el hincha dormía en la calle? No. ¿Qué pasaba por la entrada mientras ustedes entrenaban para afrontar el partido más importante de sus vidas? Porque realmente era así. No, no, impresionante. Nosotros, esos últimos 15 días, no era fácil bailarse de todo. Y más contra un rival como era Nacional. Sin desmerecer al rival, ellos llegaron a la final porque hicieron bien las cosas. Ellos han eliminado a muchos equipos importantes, han eliminado a Abel, han eliminado a Arsenal, que se hace fuerte. Pero esos 15 días, la verdad que se hicieron muy largos. Justo lo hablaba con mi familia, con mis amigos, que esos 15 días, muchos nervios, no podía dormir. No era fácil aislarse de todo ese entorno. Nosotros, yo con Caute, nos íbamos a entrenar todos los días y pasábamos al frente de la sede de Avenida La Plata y era la gente que estaba con carpa, había gente haciendo cola desde hace días. Hablaba con gente conocida de San Lorenzo que sacaron una entrada e hicieron 20 horas de cola. Y no era fácil, no era fácil olvidarse de todo eso. Sabíamos que nosotros llegábamos a la final y la teníamos que ganar sea como sea, bien o mal, porque todo lo que habíamos hecho de la final para atrás y nosotros no conseguimos un resultado, no servía para nada, para nosotros. Y para la gente creo que también, porque nosotros hablábamos, era el momento de ganar la Copa por todas las cosas que se iban dando. Y nunca nos imaginábamos que íbamos a definir de local. Y María me contaba hoy, la persona que estaba con vos, que le salvaste la vida al Papa también, con el tema de la Copa, porque pesa 200 kilos. Sí, no, no. ¿Se la dieron? Era, sí, sí. ¿Le dejaron al Papa? ¿Cómo fue? Sí, sí, no, le dimos la Copa para sacarnos la original, la foto grupal. Claro. Y se la dieron a Francisco y era pesada. Y en un momento medio como que la gente que está alrededor de eso que la cuida, sabía que la Copa estaba pesada, entonces como que nos dijeron que le agarremos rápido la Copa y medio como que se la quisimos agarrar y Francisco no la soltaba, entonces la seguía teniendo él. Qué bonita. Pero sí, sí, no, la verdad que al margen de lo que le pasó a él, en lo personal, en ese momento justo cuando fuimos nosotros, nos atendió muy bien, se quedó hablando con nosotros, nos agradeció por la... Y era un momento difícil, ¿no? Para él era un momento muy difícil. Muy difícil. Pero re buena onda, se quedó charlando, nos contaba de que el padre jugaba al básquet, de que él venía a la cancha, nos contaba, nos nombró todo el equipo en el momento en el que venía él, estaba muy contento, bueno, yo le di la camiseta, estaba contento con la Copa, estaba contento por todo lo que estaba generando también San Lorenzo, no tan solo acá en Argentina, sino mundial. Todo el mundo, nosotros el otro día salieron en todos lados, en toda la prensa del mundo, que nosotros fuimos a llevar la Copa, y para nosotros es algo que no lo imaginamos nunca, menos, por ejemplo, yo vi piche que venimos del ascenso también, pero sí, fue algo que no me lo he olvidado más. Bueno, después está un poquito la vuelta a Boedo, y quería preguntarte cortito, breve, cómo vivís esto, quizás te toque incluso en algún momento jugar, y de los metros cuadrados, que sé que sos el, si no es el que más colaboraste de este plantel, estabas ahí. Estoy ahí en los primeros puestos. Es importante. Sí, sí. Cinco metros cuadrados. Compramos ahí, justo hoy hablaba ahí, en la utilería, estábamos con los chicos que hacen las camisetas, y le decía, mirá todos los momentos lindos que me tocó vivir, porque justo también estaba la, claro, el pelado, justo había una foto que decía, volvimos, que fue ese día, contra Rafaela, en la cancha San Lorenzo, que dieron de que volvía, a donde realmente merece estar San Lorenzo, y bueno, hoy ser parte de toda esa historia de San Lorenzo, para mí es algo, es algo único, algo de los metros cuadrados, lo compré, cinco metros, y también me han explicado un poco, que tengo mi tío Franco y mi prima Day, que son hincha fanático, pero perro de San Lorenzo, me explicaron todo la, cómo era el tema ese, y bueno, la vuelta, y yo creo que, realmente la cancha de San Lorenzo, si hay algo que le falta a San Lorenzo, solamente eso. Pero aparte también el objetivo, el día de mañana para vos, poder jugar en ese. Objetivo ese también, sí, ojalá. Ya va marcado por la Copa, inclusive por los metros. Sí, sí, si me preguntás ahora, cuál es uno de mis sueños, aparte de lo que va a ser el Mundial de Clubes, es algún día tener la posibilidad de jugar, en el nuevo gasómetro, en Boedo, así que ojalá, ojalá que se dé, hay mucha gente atrás de esto, que para mí se le va a dar, y bueno, es algo que tiene en la cuenta pendiente del club, así que ojalá que, que siga todo encaminado como va ahora, para realmente, esté donde tiene que estar el club. Hoy estoy investigando, el tema de los apodos, yo digo bufa amigo, viste, cuando hablamos te digo, ahí entró mamá. Pero mira, bufa bien, bufa bien, normal, león, está bien, yo una vez que... Sí, por el pelo, porque en ese momento, en ese momento, estaba Fai, Águila Rubia, no, 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 no lo inventé yo, me lo inventaron, yo hice, no, 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 yo hice el gol, sí, contra Arsenal, en la cancha de Arsenal, y el que comentaba dijo, golazo, el Águila Rubia, y quedó Águila Rubia, pero no sabía lo que me decían, pero cuando yo vi en el momento, en el momento en el que hice el gol, justo el periodista dijo eso, y al otro día salió por todos lados, el Águila Rubia, y quedó el Águila Rubia, pero no. ¿Usted puede acordar? No, me acuerdo, tengo mucha memoria, pero nada, son todos personajes. ¿Y el último José Ramón, siempre hay algún maldito, a una persona más intencionada? Contrae la demonia argento, que había jugado el golpe largo, y quién fue el desgraciado, que arranca con esto. La demonia argento, la demonia argento fue lo más fuerte, fue lo más fuerte, y me volvía loco, me volvía loco, pero qué querés que haga, así era igual. ¿Pero qué no fue? No, estaba justo, una vez en el vestuario, nosotros tenemos para desayunar, ahí en el vestuario, tomamos mate, y tenemos el tele para mirar. Bueno, entonces estamos haciendo zapping, y justo ponen casado con hijos, y justo en primer plano, ¿quién aparece? Moni argento. Y ahí saltó el puma, mira, ufa, Moni argento, Moni argento, Gigliotti. Me dice, mira, ufa, Moni argento, Moni argento, Moni argento, y me volvieron loco, y quedó, desde ahí hasta el día de hoy, o vos le preguntabas a alguien, a alguna señora, algo, me dicen, te cortaste el pelo, Moni, te tiran esa, viste, pero nada, yo le decí que lo tomo todo con humor, a mí, como tiene que ser, trate, está en el mar. Tiene que ser. Tiene que ser. Antes de preguntarte lo del Mundial de Clubes, que vamos a hablar también, porque está Cristiano Ronaldo, que se hace, divino, vos sos el becal de Goedo. No podía agarrar a Dudu, imagínate, agarré a Cristiano Ronaldo ahora. La gente de Nueve Diaria, Charly, toda la gente te obsequia una remerita. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una remerita que te la manda Charly, muchas gracias. Me van a pasar la camiseta. Muchísimas gracias. Y contame un poco del Mundial, que se viene, Beccar dijo que no los conoce, no se quita un poco. lo del Real Madrid, ojalá y Dios quiera que podamos llegar a una final con ellos, porque tenemos que jugar un partido previo, pero bueno, falta mucho, a medida que uno siempre sueña y se imagina cosas, pero a medida que van pasando los días y va llegando la fecha del partido o de viajar, ya ahí te vas entrando más, porque vas a ver videos, porque no nos conocemos tanto a los jugadores de ellos y vamos a ver cómo juega. Nada, nada. ¿Ya no se puede tirar por ahí? ¿Te toca a vos? ¿Qué haces? No, le voy a llevar una soga. ¿Por qué? Voy a ver si llevo una soga. Ojalá. Ojalá me decía, si no, yo si me toca jugar algunos minutos, lo tengo que marcar, le tiro una patada, si no, lo alcanzo en el partido, se la doy en el entretiempo, me dice. Ahí te ha pasado lo mismo. Claro, algo tengo que decir. Voy a ver si me deja, rentar con una soga. Nada, nada, ojalá, la verdad es que... ¿Te preparás mentalmente para esa partida? Sí, sí, te preparás. ¿Te preparás? ¿Te preparás? ¿Te preparás? ¿No? Todavía motivándonos. Te preparás mentalmente, pero también es un proceso. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que ahora... Nosotros ahora tenemos que levantar el tema del campeonato, tenemos que tratar de pelear, tenemos que llegar de la mejor manera, de todo, en lo físico. ¿Esta camiseta, Bufa, se va a sortear en el programa? Ah, ¿se va a sortear? Espectacular. Así que la está firmando Bufa, ahora vamos a mencionar el lugar. Ahí está, muy bien. Se va a firmar. Espectacular. Nosotros estamos en la camiseta. Ahí está. Sí. Muy bien. Ahora viene Bufa, vamos a sortear, vamos a agradecer Bufa a la gente, por supuesto, de Tilda, SanLore.com, SanLore.com. Tengo que hacer algún regalo, ahí la camiseta.com. Ahora para el fin de año, cuando vaya mi pueblo, lo tengo que llevar, así que... La camiseta, que agradecer será de ellos. Vamos a ir, vamos a agradecer. Muchas gracias. Y bueno, van a entrar a la página y se van a informar para el sorteo de la casa que se va a hacer con toda la gente que va a estar observando el programa. Muy bien. Bueno, Bufa, agradecerte, ¿qué más puedo? Me invitaste acá, te comieron algunas cosas. Me comió todo. Mañana se bancó una hora y media. Se me ha enfriado la comida, pero no me importa. Tienes que ir. Se tiene que ir ahora. Así que, bueno, nada más, solo agradecerte por todo esto y bueno, la pasaste bien. Espectacular, muy bien. Amigo, muchas gracias y bueno, mucho éxito en el programa, así que, mucha suerte. Gracias, Bufa. Bueno, nosotros nos despedimos y nos vamos a estar viendo en el próximo programa con otro invitado más, con otro personaje lindo como el de hoy, disfrutando de la vida de San Lorenzo acá en el Encuentro Cuervo, donde nos juntamos y nos ponemos a charlar del Campeón de América, de San Lorenzo de Mar. y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!